Amigos y así quedó nuestro delicioso pastel de plátano, plátano maduro o plátano macho, no sé cómo le digan en su lugar de origen. Queda delicioso y con la crema de plátano. Yo a la crema no le quise poner azúcar porque así la siento bien, pero si ustedes le quieren poner, miren nomás qué delicioso, le pueden poner una media taza de azúcar en polvo. Miren qué bonito quedó amigos, pastel de plátano y crema de plátano con queso. Miren qué bonito quedó, húmedo y bien delicioso, miren. Bien parejito y con el olor y el sabor. Mmm, riquísimo amigos. Pues espero que lo hagan y pues vamos a ver cómo se hace amiguitos. Hacer un pastel de plátano macho o plátano maduro como le llaman. Es este, miren. Pero hay que usarlo cuando ya esté bien, bien este maduro. Lo vamos a machacar, yo aquí dejé uno más. Lo vamos a machacar bien así, miren. Yo machaqueé tres, pero como estaban un poco grandes. Se ocupa una taza, lo que son 270 gramos, ese lo voy a dejar, para ponerle encima. Aquí está la taza del plátano maduro ya machacado. Pero ahorita les voy a dar primero los ingredientes. Tenemos 250 gramos de harina ya cernida, con las dos cucharadas. Digo, con una cucharada de royal. Porque es nada más este, para un solo, de un cuarto pues. Para un solo cuartito. Tenemos media taza de azúcar, que son 100 gramos. Tenemos lo que son 4 huevos o 200 mililitros. Váyanle anotando. 180 mililitros de aceite. Aquí está. O 180 gramos de mantequilla, si ustedes quieren. Ya les había dicho que 180 gramos, digo mililitros de aceite. Era lo que son 3 cuartos de taza. Aquí está. Para los que no tienen para báscula pues. Media taza de leche, que son 125 mililitros. Y la taza de puré de plátano, que son 270 gramos. Y le vamos a poner en la leche, media cucharada de esencia de banana. Miren. Este es esencia para pan. Hola Rosario, hermosa. Este da muchísimo sabor porque ya saben que viene en crema. Este lo pueden encargar por Mercado Libre, miren. Por ahí lo pueden encargar por Mercado Libre. Y les queda, por ahí con ese, les queda súper bien. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, ya saben que es acremar los huevos con el azúcar. Pero si lo que quisiéramos hacer es que lo queremos hacer de mantequilla. Entonces primero, porque ahorita va a seguir el aceite. Entonces lo que haríamos primero sería cremar la mantequilla con el azúcar. A ver acá, no me veo. Y ya después, ya después se le pondría los huevos de uno en uno. Pero aquí como lo voy a hacer con aceite, a mí me gusta más porque queda más porosito. Entonces vamos a batirle, amigos. Con esto nada más, amiguitos, no hay necesidad porque no es bizcocho de batirle tanto ni de que suba, suba demasiado. Como nada más es este pastel, no es bizcocho para tres leches. Entonces nada más con eso, ¿sale? Entonces ahora vamos a empezar a agregar el aceite en forma de hilo para que se vaya haciendo una cremita. Si se fijan aquí ya cambió la consistencia, ya se puso un poco cremosita. Entonces en este momento es cuando le vamos a poner nuestro puré de plátano. Es plátano maduro, machacado, no está cocido, nada de eso. Es plátano normal, nada más bien, bien, cuando ya está negrito, que esté bien maduro porque este aún está muy duro, miren. Que es plátano maduro o plátano macho, sí, pero hay que también cuidar que esté bien maduro para machacarlo. ¡Oh, ya huele bien rico! Y con esta esencia de plátano, ahí dice, miren, dice plátano o banana. Dice artepanes, marca artepan porque es para panes. No le vamos a poner esencia para, ¿cómo se dice? Para esencia para gelatinas o para ese tipo de cosas, no. Es que este es esencia solamente para eso. Bueno, ya saben que la harina, aquí con el royal, son 250 gramos, ya les di la receta al principio, con 15 gramos de polvo de hornear o royal. Vamos a integrar, ya saben que siempre empezamos con lo seco y terminamos con lo seco. Así es que vamos a poner una parte, luego ponemos una parte de la media taza de leche con la esencia de banana. Y le vamos a mover solamente, así sin prenderle. Siempre vamos a agregar en tres partes, amigos, la harina. Vamos a poner otra parte, para poner ya todo lo de la leche. Y así ya nada más nos va a quedar esta. Lo que le bati, como ya le pusimos todo, toda la harina y todo. Aquí tenemos el molde del número 20, es bajito, miren. Si ustedes lo quieren, pueden hacerlo en el molde del número 22 para que les salga más ancho. O pueden hacerlo en el del número 18, pero el de 9 centímetros de alto, para que les quede alto. Vamos a vaciar la mezcla y como todos los pasteles, se va a hornear a 180 grados centígrados, centígrados. Porque aquí manejamos centígrados. En Fahrenheit ya ustedes lo convierten, creo que son 350 Fahrenheit. Huele delicioso, porque la esencia le da un sabor y un olor riquísimo, amiguitos. A ver, no tienen alguna duda, lo vamos a llevar a hornear. Amiguitos, miren, ya salió nuestro delicioso pastel de plátano, miren qué bonito. Aquí está, miren, bien parejito. En el molde del número 20. Ahora vamos a hacer la crema, amigos. Vamos a hacerlo a un ladito. Aquí tenemos un plátano machacado. Le vamos a poner 90 gramos de queso, Philadelphia, este es opcional. Pueden no ponerle, pueden hacerle el puro plátano con la crema, pero yo le pongo queso porque como yo me dejo el pastel. Ya que se unió bien, amiguitos, el queso crema con la, con el plátano que ya teníamos machacado, miren, aquí ya se unió bien. Ahora sí le vamos a poner una taza de crema para batir. Lo que es una taza. O 250 mililitros. Y vamos a batirle. Hasta que tenga la consistencia. Para untar, amiguitos. Voy a empezar a batir. Amigos, cuando ya casi está en este punto, le vamos a poner unas gotitas nada más de esencia de plátano para que también sepa a plátano nuestra crema. Y ahí está lista, amiguitos. Voy a ponerla en el pastel. Y ahorita se los muestro cómo queda. Primero arriba. Primero arriba. Aún está tibiecito, eh. Pero aún así, se la voy a poner. A ver, le voy a dejar aquí para los que quieren saber. Hay que irla haciendo así a los lados, miren. Así. Y ya luego le damos una vueltita así. Recuerden que tiene, tiene todo lo del, los, los pedacitos de plátano. Los que ya saben, en betunar, tengan paciencia. Que hay muchos que me han dicho que quieren ver cómo lo hago. Porque no saben aún. Es nada más de ir embarrando. Miren. Esta mezcla alcanza para un pastel, nada más de 250 gramos de harina. Que es como este. Ya si ustedes hacen más. Lo hacen más grande. Pues ya le pondrían más. Y así de fácil se embetuna, amigos. Miren. Para los que me dicen que quieren aprender. Que ya saben hacer las recetas. Pero no saben. Así. Y vamos a calarle. Y vamos a ponerle a una bolsa. Porque ya con la batidora, ya tenía bien machacaditos los plátanos. Y ya la batidora me ayudó a hacer el, El favor de dejarme bien pequeñitos los pedacitos. Creo que sí nos sirve para hacer unas orillitas. Y las vamos a hacer. Para que se vea más bonito nuestro pastelito. Aquí le quedó un pedacito. Vamos a hacer ahora. Puras conchitas. Es nada más presionando y jalando, miren. Es la duya 1M, amiguitos. Salen pedacitos del, igual abajo. Nada más presionamos y jalamos. Miren qué delicia y vieran el olor tan rico que queda. Como está todo frío. Sí aguantó, aunque el pastel está un poquitito calientito. Para que se acabe de una vez la mezcla. Vamos a ponerle. Y amiguitos, pues ahí quedó nuestro pastelito. Ahorita les voy a partir su rebanadita.